Son las 4 y 35 de la mañana y estoy aquí en la parada del bus porque voy para Busan y el tren sale a las 5 y media entonces ya voy saliendo para la estación. La verdad estoy bien emocionada de conocer Busan. Me tuve que agarrar tan temprano porque ya estaban todos muy llenos por el año nuevo coreano y ya estaban full la mayoría de horarios. De hecho, o sea, creo que si ese día no hubiera comprado el que compré ya no hubiera podido ir. Así que aquí estoy bien temprano esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 lugar hay muchas cosas como como muchos puntos de interés todos juntos entonces uno puede planearse un día como ir solo a una zona y aprovechar todo lo que hay ahí acá sí pasa que hay mucho pero todo está muy separado entonces sólo hoy ya tomado creo que dos buses de más de una hora y de hecho estoy bastante bastante lejos del hotel así que ahora después también creo que me va a tardar como unas dos horas en regresar al hotel pero creo que voy a poder ver todo lo que lo que me ha planteado que quería ver acá entonces está bien pero si es algo a tomar en cuenta si vienen abusan que si el transporte así tienen que pensar en que se van a tener que mover más y Gracias por ver el video. Y por fin llegué al hotel ya a descansar. Ahí está la cama. Gracias por ver el video.